regresó más filoso que nunca despotricando en contra de sus enemigos imaginarios y abiertamente quiere desaparecer el INAI abiertamente ya dijo que no le gusta el INAI que es un organismo que tapa la corrupción que apoya la corrupción alguien me puede decir cómo es que el INAI cubre o tapa la corrupción ya se aclaró abiertamente que no quiere rendir cuentas un dictador con mando absoluto que no permite que nadie lo cuestione quiere esconder todo lo que ha robado todo lo que está llevando a cabo porque está descubierto que está saqueando al país más que nunca más que ningún otro presidente en la historia no quiere transportar no quiere transparentar lo que es lo que se está gastando en el tren maya ni en sus obras faraónicas además que lo tiene congelado toda la información la tiene congelado por cinco años alegando seguridad nacional no quiere que se den cuenta del desfalco que está haciendo en las obras faraónicas usando a los militares para esconder el robo quiere desaparecer el instituto que lo obliga a transparentar la estrategia es desaparecer al INAI aunque sea por un corto tiempo porque sabe que el tiempo que dure la suprema corte de justicia en anular sus marrudeadas es el mismo tiempo que va a usar para seguir engañando porque ahora no habrá nada ni nadie que lo obligue a transparentar absolutamente nada que no quiera transparentar el bloque de contención impugnarán todas las leyes que fueron aprobadas ilegalmente ante la suprema corte de justicia si lo van a impugnar pero mientras la corte resuelve que lo que es inconstitucional y lo que no es inconstitucional pues estaremos viviendo en un periodo de opacidad y este es el modo de operar que va a estar usando el pegue lagarto para esconder todo lo que pueda esconder la suprema corte los obligará a nombrar los nuevos integrantes del INAI pero mientras tanto todo este tiempo vamos a vivir vamos a estar en oscuridad al igual que los dictadores comunistas no quieren que nadie los cuestione y eso es precisamente lo que quieren esconder con la eso es precisamente lo que quieren al esconder alguien es que esconder todo desapareciendo al INAI no quiere un órgano que lo obligue a transparentar su robadera pronto en méxico estaremos como en cubo en venezuela si siguen votando por morena la falta de transparencia es la llave que abre la puerta a la corrupción y a la robadera con ese eslogan llegó a la presidencia este zángano con la lucha que iba a luchar en contra de la corrupción y todavía lo repite que está luchando en contra de la corrupción es un cínico cuando él es el principal y más grande corrupto que méxico ha conocido todos los que apoyan todos los encandilados todos los que apoyan a este wey nada más porque está despalfirrando todo el dinero en programas sociales mucha gente lo apoya nada más por eso también les está dando pobreza escasez y represión y licencia para robar y esconder su robadera cuando les está dando esos programas sociales esas ayudas también les está dando represión pobreza y escasez porque por causa de esas ayudas es lo que va a venir a méxico escasez y pobreza todo viene junto con pegado amigos no se dejen engañar vean que nunca habla de tu nivel de vida que mejor es tu nivel de vida al contrario al darte el apoyo con dinero que roba al mismo tiempo te acondiciona para que te conformes y no pidas más y si descubres que roba más de lo que regala tú digas que se lo merece un ciudad normal con aspiraciones dice no me regales a mí nada y menos si es robado mejor ponme donde hay que yo me lo quiero ganar con el sudor de mi frente con los apoyos viene la carnada para engancharte amigo encandilado como a un pez y dominar tu mente imponiéndote el conformismo obrador no obtiene el dinero que regala de los árboles se lo quita al que trabaja parárselo al que no trabaja si tú eres de los que reciben dinero sin trabajar serás reo para siempre de aquel que te lo da y cómplice de la robadera de este sinvergüenza y la de y la caída y destrucción de méxico y